El Ministerio Público está investigando este accidente. Escuchemos el informe preliminar. El Ministerio Público está realizando con la Policía Nacional las investigaciones del caso, ¿no? Porque hay una persona que ha fallecido a raíz de este accidente de tránsito. Se pudo colectar varias situaciones de las cuales la Policía con el Ministerio Público están realizando las investigaciones para poder dar con la persona que ha cometido este hecho. ¿Qué habría pasado? Bueno, la persona aparentemente habría muerto porque lo han atropellado, ¿no? Una persona que no le brindó tampoco el auxilio necesario y se tiene colectadas todas las evidencias y se está realizando las investigaciones para poder dar con él, ¿no? Según relato de vecinos o tal vez si alguien ha prestado declaración, ¿el accidente habría sucedido en el lugar o habrían trasladado? Bueno, se tienen las entrevistas de campo todavía. Aparentemente el incidente ha suscitado, ¿no? En el lugar que se lo ha encontrado al señor.